Muy buenas a todos roleros y roleras que tal estáis, espero que estéis muy bien y bienvenidos un lunes más a las noticias de la semana Siento deciros que pues no, estaba mejor, el domingo estaba como la puta mierda hasta tener casi 39 de fiebre Así que hemos vuelto para atrás, todo lo que habíamos mejorado hemos vuelto para atrás así que esto no es lo que nos viene a competir Ya sabéis que bueno pues en estos vídeos cortitos, que ya sabéis que como tengo la voz así a lo mejor es un poquito más largo Bueno pues repasamos un poquito lo que son las noticias de la semana y es que esta semana no ha estado muy llena de noticias Pero bueno, alguna cosilla ha salido como lo de Kingdom Hearts La primera noticia que tenemos es que bueno pues ya podéis ver como es Kingdom Hearts Mission Link Que es esta nueva entrega de la saga para móviles El supuesto remake de Final Fantasy IX gana fuerza con el anuncio de Kingdom Hearts Y bueno pues aquí la gente se piensa que ha descubierto la panacea y no es así Porque ya hacía unos meses que en la página de Instant Gaming podéis ir a verlo Si buscas Final Fantasy IX os dejaré una imagen por algún lado Busca Final Fantasy IX te pone que, o sea sale Final Fantasy IX Remake y te sale 2023 Lord of the Fallen 2, para quien no conozca Lord of the Fallen Es un juego que salió para Playstation 4 hace ya muchos años De hecho fue de los primeros juegos que salieron Es tipo Souls Bueno pues Fallen, Lord of the Fallen 2 llegará el año que viene Y Sea Games utilizará Unreal Engine 5 en este juego Sony invierte otros mil millones de dólares en Epic Games para construir ese metaverso del que están hablando Nintendo ha adquirido Perdón Nintendo adquiere nuevos terrenos para ampliar su división de investigación y desarrollo Y este proyecto terminará más o menos para 2027 Las PSVR 2 no se lanzarían hasta 2023 según apunta un analista El RPG de acción, a ver que lo voy a leer A Juden Chronicle Rising saldrá a la venta el 10 de mayo Para, bueno, Playstation, Xbox, Switch y PC Microsoft estaría trabajando en un chip mejorado para su Xbox Series X Que no ese Y ya podéis ver el nuevo trailer del museo de Fire Emblem Warriors The Three Homes The Callisto Protocol es lo nuevo de los creadores de Death Space Y según dicen, avanza bien y prometen novedades pronto Ya podéis ver Uff, me va a explotar la cabeza Ya podéis ver un nuevo gameplay de Steel Rising Por si lo estabais siguiendo Es un RPG de acción de Spiders Bueno pues que sepáis que se ha retrasado a septiembre Pero que podéis ver un nuevo trailer Esto es una noticia que a mí me sorprende bastante Y Death Island 2 podría mostrarse este verano Y estrenarse a finales de 2022 Ya sabéis, este Death Island 2 Que fue uno de los juegos que se metió en el cajón De juegos cancelados totalmente Peridot es el nuevo juego de crianza de criaturas De los creadores de Pokémon GO La versión de Next Gen de The Witcher 3 Se retrasa indefinidamente No sé dónde está lo triste aquí Si The Witcher 3 ha salido Hasta patostadora ya Ya podéis ver el primer trailer e imágenes de la remasterización de Green Grimoire Once More Por lo que parece el próximo juego original de Hello Games Será tan ambicioso como No Man's Sky Esto es algo que, bueno, en fin Rápido ha sido desmentido porque ha salido Kojima a decir Tus cojones Y es que una imagen de PlayStation Studios Ha disparado rumores sobre la compra de Kojima Productions Pero ha salido Kojima a decir vuestros huevos Porque Kojima Productions es y será un estudio independiente siempre La migración de los juegos de Bethesda a Steam comenzará el 27 de abril Y estarán disponibles hasta el 11 de mayo A partir del 11 de mayo la aplicación de Bethesda ya no estará disponible Con lo cual habréis perdido todos esos juegos Estad atentos si usáis esa plataforma Monster Hunter Rise Sunbreak Ya ha mostrado, bueno, pues un vídeo donde sale Garangolm y el bastión Y es que Sunbreak es la primera expansión Tocha potente De Monster Hunter Rise A lo mejor es una oportunidad para volver a Monster Hunter Rise En algún momento No More Hero 3 Ha sido anunciado para Xbox One Series X, Series S PC, PlayStation 4 y 5 Ya sabéis que este juego actualmente era exclusivo de Nintendo Switch Y para terminar una noticia No sé si esperanzadora o de coña Y es que un jugador de Elden Ring que se llama Let me solo hear Es un jugador que está ayudando a montones de usuarios de Elden Ring A derrotar a Malenia Pero no los ayuda a derrotarlo Solo Entra Y él te lo mata Tú consigues tus recompensas, tu almita Y él se va Maravilloso Y hasta aquí el vídeo de las noticias de la semana Ya sabéis que estos vídeos se publican muy tempranito Y son muy cortitos para que los veas mientras desayunas Mientras estás en el baño Antes de ir a trabajar Antes de ir al instituto Al colegio A lo que puñeta sea que vayas a hacer con tu vida Pero Ya sabes lo que tienes que hacer Lo ves Dejas tu like Te suscribes si quieres Desayuna fuerte Porque si no luego te da la pájara Y como siempre te digo Cuídate Abrígate O no Yo que sé Ya es lo que te dé la gana Yo me voy Porque me duele un montón la garganta Así que nos vemos Chao Y Vas a funcionar como una persona normal Así que Hasta luego